Chicos, bienvenidos a Signos. Cuéntenme cómo están en esta tarde-noche los Premios Gardel. Lindo, contento de estar de vuelta en este tipo de eventos, en contacto con colegas, con amigos, con gente del medio, que eso, y hacer un poco de ruido, siempre está bueno. Bien, les toca nominaciones, cuéntenme un poco. Sí, estamos por mejor artista de reggae, en Sound America. Y vamos a tocarlo además, vamos a tocarlo. Bien, ¿qué van a hacer? No, solo tema, van a ser anónimos, y vamos a hacer junto en síncrio con el video. O sea, que acá el Lambroso va a estar cantando del video en síncrio con nosotros, que está buenísimo. Bien, ¿cómo presientan que va a ser esta tarde? ¿Se lo llevan? ¿Tienen ganas? Siempre es un mimo a la carrera de uno. Nosotros igual, nuestra carrera es tocar, divertirnos, y tenemos 30 años ininterrumpidos de carrera, siendo populares. Ese es un premio que no tiene precio. Totalmente. 30 años que se mantuvieron siempre en el mismo nivel. ¿Cómo lo están viviendo hoy, 30 años después, que sigan en vigencia, y que no todas las bandas argentinas tienen tantos años? Como ese premio inmenso que acabo de decir. Como eso, porque es el algo que hace. Bien. Cuéntenme cómo viene la agenda de Los Pericos por delante. ¿Cómo? La agenda de Los Pericos por delante. Ahora acá nos vamos a, la semana que viene a México, vamos a una gira y vamos a grabar un disco en vivo y un formato también en imágenes. No es DVD, pues ya no se llama más así, pero un concierto grabado por invitados tremendos. Tremendos invitados de Argentina, de México, de Canadá. Va a ser un lujo para los 30 años, más un concierto importante que daremos con una ciudad muy importante. Y si eran los festejos durante todo el año y apoyando el lanzamiento de este disco en vivo, más el concierto grabado en imágenes para lo que es el resto del año. Bien. Éxitos para esta tarde, chicos. Gracias.